Una reunión extraordinaria, precisamente para validar el tema de las luminarias. Recuerden que en la reunión pasada se validaron algunas luminarias, pero hubo comunidades que no trajeron sus listas de luminarias y quedaron fuera. La idea es que, como dijimos, quede todo el municipio alumbrado. Por eso se les pidió a los contijeros que faltaban, porque fue una de las quejas de que qué iba a pasar con ellos, los que no habían traído las listas. Entonces, bueno, se les pidió su lista, se metió, y ahorita está la reunión precisamente para tratar de validar esas luminarias que faltan y dejar el total de las luminarias que estamos hablando, alrededor de 1.700 lámparas que nos hacen falta en el municipio, para que queden alumbrados todos los partidos. ¿Es el único punto? Más que nada es esa, es la que traemos ahorita pendiente. Esa es la obra que queremos, porque la idea es que en este mes, ustedes saben, las que ya se autorizaron, ya se está trabajando, ya se empezó a alumbrar, ya está alumbrado al 100% Santa Elena, ya está alumbrado Colosio, ya está alumbrado Estación Tamuín, Caceral, ya se está trabajando. La idea es que en este mes de marzo se quede alumbrado al 100%. Presidente, arranca también.